muy buenas tardes gracias por estar con nosotros en la parte de zona franca de la sección de cultura hoy tenemos un invitado muy especial como todos los años precisamente ya empieza la temporada de donde guanajuato se llena de cine y particularmente como mencionaba pues el tema anterior era insurrección y la insurrección de precisamente como en las cuestiones de cultura en donde cultura tiene que demostrar como su valía entre las nuevas formas de gobierno precisamente y curiosamente como te mencionaba pues creo que también un tema selecto que yo puse en mi texto era como el fénix porque precisamente cuando nadie lo esperaba cuando teníamos ahí cuestiones así como muy de problema cuando platicaba contigo el festival llega con todo y con una oferta que quizás no se veía como en años precisamente cómo estás ahora es muy bien sí sí es un año muy difícil en temas presupuestales en tema para las asociaciones civiles en sí en todo toda la cuestión cultural nacional este no nada más la cultura yo creo que lo estamos viendo en la salud en la educación en la renuncia del secretario de hacienda y bolso son muchas muchas cosas que no está muy claro entonces pues si gol golpeado los eventos culturales este en algún medio no recuerdo si hubiera universal lo cual que hablaban de hace un mes que que el cálculo era la cancelación de como mil seiscientos eventos en primer semestre del año se calcula que hay seis mil eventos en méxico este muchos se redujeron o se cancelaron entre otros tantos buscando cómo y por dónde y es el caso de festivales cine guanajuato este sí sí fuimos golpeado de alguna manera junto con el resto del país este estamos buscando cómo sacar adelante esto entonces por el lado del dinero pues si es todo un tema por el lado de contenido del festival como tú dices es un fénix este todas las películas que nos interesaban nos confirmaron este todos los invitados que invitamos nos confirmaron que no esperábamos que si se confirmaron cuando se confirmó y asfansan pues dijimos ya ya estamos ya tenemos nuestro director internacional ya tenemos este el homenaje nacional tenemos ya lista para la plataforma entonces de invitados no es siempre pues tenemos el apoyo de de la industria nacional en cuanto jurado en cuanto este actores presentadores actores para el rally y demás pero si se fue confirmando y confirmando no buscando dinero como traerlos como atenderlos este igual ante ayer anunciamos ya la última confirmación espero porque no puedes desinvitar a la gente verdad pero yo creo que ya una semana y ya estamos este la confirmación de nicolas cage también para la cruz de plata hay algo que siempre veo que como que dejan medio omitido en tus entrevistas y creo que es el valor académico que tiene el festival y este año curiosamente el país invitado que es filipinas que precisamente como que se lo están comiendo los demás este las demás noticias pero a mí me llama mucho la atención en cuestión como precisamente como para toda la oferta que tienen precisamente con el país hay una conferencia que habla sobre el centenario de de filme filipino e incluso tienen una función de terror de cine filipino y yo recuerdo mucho porque estaba haciendo investigación porque filipinas casi no tiene películas de terror entonces la película se llama y es una película que es nueva este año lo trae una productora filipina es una película más comercial pero si es de terror la vamos a pasar en en el panteón y tenemos este bueno 100 años de cine filipino que hay que celebrar y hay que discutir y como tú dices hay una conferencia que va a darnos un recorrido rápido de esos 100 años este con ciertas películas que han marcado este tema histórico este tenemos mucho del cine contemporáneo y también tenemos el homenaje aquí la que igual no se conoce tanto en méxico pero es muy famoso a nivel internacional y tú y como dices en los gringos comen la nota y yo te opuesto que la conferencia magistral de quibla va a ser de los más memorables del festival es un hombre brillante es un hombre de gran talento sino tráfico pero aparte de su don sino tráfico tengo para escribir para expresarse una reflexión de vida una reflexión artística un proceso creativo que que va a compartir con nosotros que creo que va a ser muy muy interesante curiosamente tiene un ritmo semi poético como de los muy poético y tiene un sentido humor es un personaje él que que lo quiere ese minuto que lo ves digo que hay súper bien es sonriente es divertido de joven está bien loco y divertido y bueno lo está de una barba blanca y pelo largo blanco y y bueno tenemos en ese premier de noche de gala este de filipinas tenemos una película omnibus película de de kit la de brillante mendoza y brillante mendoza también tiene un homenaje no tiene una conferencia magistral y está el precedente el de jurado sí perdón si me siento como niño en dulcería porque son muchas cosas pero también quería hablar precisamente de los de las conferencias magistrales que también van como de la mano de esto de lo que te menciono como la oferta educativa porque casi ningún festival como que se preocupan estas cuestiones o sea y ahorita ya precisamente está lo de identidad de pertenencia que también es parte de la oferta educativa está lo del fin de la crítica que también es parte de la oferta educativa y precisamente muchos de los asistentes a las conferencias magistrales terminan siendo alumnos que aquí en el estado digo las posibilidades de estudiar cine no son tan abiertas porque para empezar no tenemos una escuela de cine pero aprovechan como estas ocasiones donde puedes conocer el trabajo de un maestro y que son maestros precisamente y es algo que yo siempre te agradezco en ese sentido pues sí somos un festival de formación sin duda hay muchas áreas de formación del festival si tiene un base educativa importante porque con el festival nace nace al raíz de un industria cinematográfica casi muerto esté todo concentrado en la ciudad de méxico era como el club de toby un poco estaba cansado estaba enojado el momento por el ser el banco cenotráfico de más y él y el plataforma festival siempre fue como de más cine por favor de educar el tema de educación de formar este de crear nuevas historias de descentralizar lo de buscar nuevos talentos y luego poder apoyarlos en este tramo de formación que fueron como los primeros 10 años del festival ya son proyectos como que muy concretos ya la madurez de un festival consolidado que tiene identidad y pertenencia que se rescate las historias de guanajuatos formación de talentos son 60 jóvenes que pasan por ese proyecto llevan 28 talleres y terminamos con seis documentales que es forma parte de la inauguración del festival y lo recorren por el mundo en festivales y muestras y aquí también en el estado de guanajuato tenemos rally universitario que es similar pero es ficción y se rueda en 48 horas tengo residencias internacionales donde vienen cineastas internacionales a san miguel y también de hacer su residencia escribir su guión a paquetear sus proyectos y mandamos directores mexicanos al extranjero que es la alianza para hacerlo mis alianzas con cine fundación de can con con esto viete con miriam board con rota dan blab cinema y son parte del festival que a veces los gobiernos tampoco entienden ellos ven el evento como 10 días ocupación hotelera de rama económica este hemos hablado tuvimos una reunión ayer hablando de esto que que necesitamos ver como salvar este festival salvar la institución en tiempos que parecen que van a ser recesiones económicas en el país este donde involucramos tal vez la secretaría de educación en todo ese brazo que es formación que es enorme donde incluyen esos proyectos incluyen lo que tú mencionaste es como como el fin de la crítica que es un una académica totalmente de escritura sacar jóvenes a esa materia como es las conferencias magistrales como es el evento gratuito que es un nivel académico cultural artístico muy muy alto que llega aquí y una oferta sí exacto que de hecho también platicando entre pertenencia tiene 10 años sí es lo cual es como te da un golpe de realidad exacto son 60 películas 500 y tantos chavos que han pasado por el proyecto este no recuerdo el número de talleres pero es algo enorme también 17 universidades no sé cuántas ciudades han participado y tenemos el libro no que también queremos dejar porque el nube es en seguro y el donde queda la información es en seguro entonces si queremos dejar un libro algo publicado alguien que puedes agarrar puedes tocar que los cineastas que han participado tuviera una memoria para sus hijos para sus nietos este buscamos que este archivo se pasa 35 milímetros para que hay un para que se pueda asegurar como archivo este porque ahorita el 35 milímetros sigue siendo el único archivo fiel el único archivo seguro porque todo el tema digital pues se puede perder de un minuto al otro sí tiene como una caducidad más pronta que precisamente el filme porque a veces encuentras filmes hasta como de los años 20 y dices ¿quién lo pensaba? los que tienen 100 años todavía se puede ver y el video de hace 10 no se ve el de hace 20 no se ve para nada este entonces sí estoy preocupada también por buscar un presupuesto que pudiera cubrir este trabajo en 35 milímetros ¿y si ha tenido respuesta por parte del gobierno de Guanajuato en estas cuestiones? no hemos hablado este de este tema digo estamos tratando de lograr el festival este lo estoy buscando en el sector privado también para los que hacen los transfer así en la corrección y aumentar a la resolución para que pudiéramos ser una copia fiel en 35 milímetros y contar con ese archivo porque curiosamente digo siempre lo voy hilando también tienes una homenajeada que se dedica a la preservación de material exacto, ahorita es cuando sí, pero tenemos que hacerlo en 35 milímetros luego para que lo conserva pero sí, el año pasado tuvimos una conferencia que habló de esto hablamos de que Mar Escalante había perdido dos pelis las cosas se quedan en la nube o se quedan en un zip o se quedan en un archivo que luego se pierde, se cree un daño, lo estás mandando a todos lados tratando de rescatar tu material digital es un tema muy preocupante tienes que ser riguroso a la hora de estar guardando tus materiales porque un disco duro se echa a perder con una gota de agua y ya lo mata un relámpago, que ahorita ya va a empezar a llover y quién sabe cuántas películas vamos a perder a ver Sara, a mí de hecho cuando estoy en la conferencia digo lo que más me emocionó y que creo que también es el que más te emociona a ti si es Terry Gilliam Terry Gilliam es un gran talento yo adentro del cine soy muy fan de lo que es el tema de la dirección artística lo que es los escenarios, lo que es la ropa, vestuario, lo que es la foto y aunque amo una buena historia, una buena actuación y todo sí me clavo en lo visual Terry Gilliam es todo un viaje fantástica, visual en todas sus películas tiene un sentido humor también maravilloso fundador, parte del equipo fundador de Marty Python que bueno, para mí en la secundaria antes, cuando yo estaba en la primaria Marty Python era toda la cosa y yo recuerdo que tenía muchos amigos que no entendían el sentido de humor de de Marty Python y dije, que están pendejos, qué les pasa pero a mí me mataba y sus pelis, aunque algunos dirigió, otros escribió, actúa y demás han sido favoritos y los he disfrutado, los he vuelto a ver y para nosotros es un gran honor que viene que trae su última película, el hombre que mató a Don Quijote y una de las cosas que le animó a confirmar era que iba a presentar esta peli en el capital cervantino de Latinoamérica y también yo lo mencionaba así como le han de haber dicho mira, tenemos una ciudad que tiene un fetiche con Cervantes si quieres presentar tu película, vamos sí, es un constante homenaje a Cervantes la propia ciudad y hay un Quijote en cada esquina y bueno, se emocionó mucho con ese tema lo vamos a pasar en la escalinata de la universidad él va a estar presente, va a estar para Q&A se presentan muchas oportunidades y que curiosamente también va de la mano con el tema de insurrección porque si uno conoce la historia de Terry Gilliam y las películas que ha hecho es una constante pelea con los estudios de querer presentar su visión final porque no hay ninguna película que yo recuerde de Terry Gilliam en donde no haya salido de pleito precisamente la de quien mató a Don Quijote pues es su epopeya porque lleva más de 20 años tratando de lograrla y no se podía, no se podía sí, y bueno, él dice en sus entrevistas yo nada más hago películas si lleva mi nombre yo voy a tener absoluto control en mis pelis y a lo mejor por eso no puedo hacer muchos pelis porque es muy difícil que llevan el control y sobre todo en un mundo cada vez más moderno que está más frecuente a las películas de superhéroes como a veces hasta nos preguntamos ¿es necesario Terry Gilliam? la respuesta es sí absolutamente pero los estudios lo ven siempre ¿qué sería el mundo sin Terry Gilliam? y bueno, la oportunidad super aburrido, la plástica sería otra sí, yo creo que es una gran oportunidad va a estar los cuatro días en Guanajuato va a recibir la Cruz de Plata va a tener su conferencia magistral que es fabuloso y bueno, estamos emocionados que va a estar ¿se la van a llevar de turista? claro, pues tienen que conocer la ciudad estamos pensando en llevar a García Nicolás también un día a Guanajuato si el clima y todo permita que ellos también pueden conocer la ciudad que es bellísimo y pensando en llevar a Teresa Miguel también un día y que conozcan bien pero como tienen ganas de estar en sus pelis ganas de estar en su Q&A y hay cuatro pelis pues es como casi cada día tienen un compromiso pero sí también va a haber presentación de las películas de Terry Gilliam o sea, en retrospectiva hay cuatro pelis ¿hay cuatro películas? sí, que le vamos a poner ¿cuáles son las que les seleccionan? las traigo déjame sacarlo porque la tengo aquí la necesito porque primero es el día 6 de esta entrevista y ya estoy y pensarías que ya lo tuviera memorizado pero estoy tan cansada pero vamos a poner el Holy Grail Brasil Twelve Monkeys and Fear and Loathing en Las Vegas todas tienen un transfer de criterio impresionante sí, impresionante y bueno, una vez que la traigo abierta para Nicolas Cage vamos a pasar Mandy Living Las Vegas tenemos muchas Vegas y su película favorita que es el Vampire Kiss él pidió esa película en particular y yo creo que se lo va a llevar también en su discusión en su conferencia magistral su conferencia magistral va dirigido más a Method Acting actuación método y son las películas que vamos a presentar en el caso de de Gus vamos a pasar Good Will Hunting He Won't Get Far On Foot y este aquí viene Milk pero no es Milk este yo creo que el otro que están pasando es este My Private Idaho es mi favorito también bueno Sara creo que ya tenemos que cerrar esto ya tenemos que ir pero le acabo de sacar mi acordeón mira mira todas las páginas que nos faltan pero bueno este yo creo que lo importante es invitar a todos a asistir al festival estamos 19-23 a Miguel de Allende está Yalit Sayaya está José Carlos Ruiz está Ketalavad está Gas Van San fin de la crítica que tampoco hablamos mucho fin de la crítica va a estar en Guanajuato Capital del 25 al 28 estamos en Guanajuato Capital con la inauguración con identidad y pertenencia el bandarazo de rally la película de Huachicolero Huachicolero película guanajuatense director guanajuatense tenemos a Terry Gilliam tenemos este a fin de la crítica pues imagínense qué tan lleno está este año que ni siquiera nos da abasto del poder ni hemos hablado de las pelis pero pueden ir a gif.mx es la página ahí viene programa digital viene el catálogo para que puedan leer más hay un app que pueden bajar a su teléfono se tienen que venir este festival es de nuestros mejores quién sabe si es la última entonces vengan disfrutan este este vamos a pasarle muy bien lo vamos a disfrutar mucho vamos a ver cine desde temprano hasta la madrugada este tomar una chelita juntos disfrutar celebrar platicar de cine pelearse con cine pelear es lo más padre este pero de veras los esperamos y embriagarse de cine precisamente y otras cosas muchas gracias gracias no se olviden de checar el gif precisamente ya en unos cuantos días y también no se olviden de checar la cartelera cultura en zona franca yo voy a estar cubriéndolo como siempre muchas gracias 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 nos vemos bye y y Gracias por ver el video.